Música 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 ¡Vale duro! ¡Vamos buenas en el cerrado! ¡Súbamos buenas! ¡Vale duro! ¡Ven en tu propio! ¡Alecate el peor! ¡Alecate el peor! ¡Alecate el peor! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Isaón por lo menos! ¡Val un teléfono! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Se me ocurre! ¡Gracias! ¡Vale duro! ¡Agoyes o sea! ¡Vale duro! ¡Tamai nove! ¡Vale duro! ¡C worldszakó san! ¡Vale duro! ¡Viva! 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 Sigue ahí ¡Síganlo! Selena, mira el día ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡Aresale, tomarle dos brazos en ese ritmo! ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡No te rima! Para que me buscan, para que me buscan Ventura 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 Alexandra Cabana, los perros se despegaron Mamita B Mamita B Mamita B Te voy a cazar Mamita B Te voy a cazar Esta noche Vamos a vacilar Dime Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Dime Mamita B Te voy a cazar Mamita B Te voy a cazar Dime 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 Así es, nadie nos va a hablar Así es, nadie nos va a hablar Nadie nos va a hablar Te voy a reaccionar, a ver con el poder que te va a gustar Levanto el río, a todos los ojos de bailar Sobre el pan, todos los que te van a limpiar Ustedes me gustan los días, hoy, dentro del pueblo Y ya estamos con la sensación, para que a ver con usted Vamos a ver con el que no, y con el poder que te va a gustar ¡Suéltame!